Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fran Bow en este universo loco y sin sentido agonizante y horrendo. Bueno, después de habernos quedado encerrados por culpa de Phil, estúpido niño malévolo, en la oficina del doctor nos metimos por un conductor de ventilación y hemos acabado, pues imagino que en la sala está de mantenimiento, por lo que a ver qué hacemos ahora. Así que vamos a coger todo, una fregona para bailar con el suelo, maravilloso. Muchas fregonas hay aquí, eh. Vale, una cama parece ser, una escoba, si fuese una de brujo podría salir volando de aquí, muy bien. Vale, aquí tienes que coger algo, ¿verdad Fran? Productos de limpieza deberían limpiar nuestros aseos. No hay agua para lavarme las manos, vale, me llevo una manta, ¿no? No, no. La caja está abierta, déjame ver. Hombre, guantes no me dicen nada, todas las enfermeras llevan guantes. Vale, duotín. Uh, píldoras malas, solo las tomo para encontrar a mi gatito. Vale, no sé por qué hemos abierto esto, si no me dice nada. Esponjas y paños, vale, nada. Por aquí nos caímos. Cosa a la escalera. Cerrado, tenemos una llave aquí. ¡Maravilloso! Hostias. Si encuentras dificultades, sabrás que he sido yo. Estaré en cada esquina para hacerte sufrir y llorar. Si decides desobedecer, la vida de tu gato quedará marcada. Y me desmayo. Maravilloso. Y vuelvo a la habitación, ¿no? No lo sé. ¡Oh, mi gatito! Pronto volveremos a estar juntos, lo prometo. Te echo de menos, mi querido. Te echo mucho de menos. ¿Por qué te vas? Por favor, no me abandones. Perdón. Está en el laberinto. Perdón, ya lo he dicho alguna vez, pero hablar tanto me da por bostezar. Al final del laberinto, Fran. Ah, no, pues seguimos aquí. Vale. Me he desmayado otra vez, me pregunto si mis sueños son reales. El monso nos dejará que me amanece a casa, pero si encuentro el laberinto, ¿qué tal puedes encontrar al señor medianoche? Vale, imagino que tenemos... Bueno, puerta abierta, genial. Vale, ¿aquí qué hay? Quirófano. Vale. Esto suena muy chungo, tío. Vale, que esto debe ser uno de los más locos de todos. ¿O no? Pobres niñas, espero que se pongan buenas pronto. No tiene pinta. No, pues no son los más locos. Dios santo bendito, les hacen una lobotomía, tío. ¿O no estás descansando? ¿Has echado la pota? Eso es asqueroso. El criófano, no quiero ir adentro. No, hija, no. Bendito ni nadie. Vale, esto debe ser la entrada de... Está justo debajo de la cocina. Me llevo al nuevo a la planta de arriba. ¿Fran Bow? No, no la he visto. ¿La llave del sótano? Bueno, no. ¿Y la oficina del doctor? Él suele tener la llave allí. Cálmate, la llave no está aquí. Claro, si aparece, te lo haré saber. Pero por favor, cálmate. Sí, te la entregaré y se aparece. Vale, adiós. Tengo que sacacerme de ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tomar esto? Al final del laberinto. ¿Hay un hilo rojo aquí? No es un hilo rojo, creo que es el intestino. El llavero no tiene llaves que llevar. No recuerdo el número de teléfono de tía Grace. Sí, qué asco, tío. ¿Qué? ¿Pero quién carajos se le ocurren hacer estas cosas, tío? Mi camino hacia la vida me ha sido negado. No he nacido, pero estuve vivo. Estoy esperando a una madre que me quiera. No puedo excluir a aquellos que son ignorantes. Pero tampoco puedo dejar que definan los ignorantes. Ok. A ver aquí qué dentro que hay. Tward pone Edward. No sé qué significa. Drawit. No sé. A lo mejor es al revés. Vale, está... 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 No está. No está directamente. ¿Quién es ese señor? ¡Despierte! Bien. ¿Mentiras en una casa? Píldoras amarillas. Vale, las nuestras son rojas. A lo mejor... No sé, las amarillas son distintas que las rojas que tomamos. No sé, por aquí no parece que haya nada. ¿Podría ponerle el bollito de canela? ¿Aquí junto al café? No. No. ¿Pero este código de dónde es? Ah, de la puerta amarilla. Vale. La puerta amarilla que está aquí. Baby Shaken Syndrome. No puedo creerlo. Estoy en la infección. Vale. Le voy a dar un bollito de canela. Usar bollo de canela merado con enfermera. No. ¿Y si voy por aquí? La enfermera tengo que deshacerme de ella. La cuestión es, si tomo la píldora y me pongo aquí, es decir, la enfermera está aquí supuestamente. ¿Puedo usar esto y ponerlo aquí? No. Vale. Mi no entender. Mi no entender. Es que por aquí tampoco hay nada. ¡Gracias! Pues no me dice mucho Ah, mira, aquí está bien la foto Vale Pues hay algo que se me está escapando y no sé qué es esto Vale, ya Puede ser El Draw It Este O sea Itward O sea, al revés Draw It O sea, Droughty Ah, no Droughty Itward 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 Itward, Itward, Itward 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 Tengo que usar No lo pillo A ver Itward It Itward Draw Dibújalo Draw No puede usar el dibujo O sea, el crayón este en ningún lado No pienso en intentar eso Ah, vale Usar esto en el llavero puede ser Entonces la enfermera vela de la ave llamar a algún sitio Vale Vale Pum Ups Vale, y aquí tengo la puerta amarilla Está cerrada Está cerrada Vale Tengo que desactivar la arma Vale Pues usa esto Con ¿Y dónde está la alarma? 17 de diciembre 25 de julio Igual no sé qué, tío Código 1725 Este código es muy importante Vale ¿Y dónde está la alarma? Está aquí dentro Ah, está aquí Vale, vale, vale 1725 No Mira, me quedan cuatro intentos, ¿verdad? Busca clave de cuatro dígitos 17 diciembre Igual Y parece que sea un nueve Un veintinueve parece que pone Me parece que ponga veintinueve Y el otro veintiuno No sé por qué Veintinueve, veintiuno Veintiuno, veintinueve Ya sabéis Bola y papel A ver No entiendo este código, tío 17 Diciembre 25 de julio Diciembre es el doce Julio es el siete Vale, llevo aquí ya Un buen rato Intentando averiguar esto No he sido capaz De averiguar una Shit Así que he tenido que recurrir A ciertas Elementos externos El caso es que la clave es ¿Por qué no me la he apuntado? Soy idiota 32 29 ¿Puede ser? 29 32 La cuestión es Lo voy a leer Porque no lo he pillado mucho Dice así Vale Nos fijamos bien Que tras la fecha de diciembre Está el número veintinueve tachado Vale Y una flecha que indica Que va en primer lugar Este número El veintinueve Es el resultado de la suma Del diecisiete Y el número del mes O se hace doce Vale Es decir El diecisiete delante Más doce Que es el mes de diciembre Son veintinueve Por tanto Si aplicamos lo mismo En la fecha de julio Veintisiete Veintisiete Veinticinco Más siete Aquí pone veintisiete Nos dará treinta y dos Por tanto Reducimos el código Veintinueve treinta y dos Y nos largamos Por la puerta amarilla What Vale Veinticinco Más siete Treinta y dos Vale Hay que sumar El número de adelante Del mes Con El propio mes Vale No sé si ha quedado muy claro Pero es Diecisiete Más doce Y veinticinco Más siete Bueno Pues sí Vámonos Va Un cuervo Una farola No me voy a detener En mirar cosas Hombre Putita me llama Qué capullo What the fuck Niñita lista ¿Crees que puedes escapar? Sí ¿Qué? No puede ser Tengo que llegar al laberinto Sí, 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 sí Vámonos Vamos a Este gato Vamos a seguir al gato Nos persigue A ver si nos va a querer violar Vale Sigue al gato Sigue al gato Sigue al gato Por aquí Por aquí Corre Fran Hombre Sombras ¿Qué pasa con las sombras? Me matan Pues eso no va muy bien Si me matan las sombras Esto es que se podrá bajar Este minipuzle Es probable Vale Era para arriba Era por aquí Era por aquí Sí Ah, ya lo entiendo Vale Me pongo aquí en medio No Vale Cuando la de arriba Pase aquí a la izquierda Me meto para arriba Tiro a la derecha Y bajo Es decir Ahora Vale Ahora bajo Porque mi gato está Por aquí Hola gato Hola gato Gato ¿Estás aquí? Esto es el principio Loco Si he entrado por aquí What the fuck ¿Por qué me ha hecho dar la vuelta? Despido gato Pues habrá que ir por arriba Entonces Para que no hay salida ¿No? No No Vale Esto tiene mejor pinta Ahora Solo para arriba Vale Una estatuilla No hay salida aquí tío What the fuck Es por el otro lado Quizá Pues será Venga Corre Corre Que viene Que viene Vale Aquí no me pilla No Me pilla en el mismo El mismo carril Si os fijáis Está hecho como a cuadraditos Vale Me imagino que tendré que esperarme aquí No Puedo pasar Uff Vale Aquí hay Vale Al final del laberinto encontrarás A las malvadas criaturas de la noche Irán a darte caza Se reirán Pero siempre habrá un lado bueno Un gato lleno de tornillos y tuercas Será siempre tu guía Oh, perdemos la foto de nuestra familia Hombre, hombre Qué mala suerte Capítulo 2 Parte 1 Síntomas de curiosidad Los cielos Ha estado tan cerca Espero que los guardas no encuentren la alcantarilla Venga va Frank Sal por ahí Bien ¿Qué es este sitio? Espero encontrar al señor Medianoche pronto Vale Me acordé de algo gracioso Pone Chance No tengo idea de por qué Querido Tu brazo no está Suerte que no está sangrando Pues parece que por aquí Poco hay Un pajarito Un árbol seco Hola árbol Tiene como nariz de cerdo Podemos hablar con este señor Garrapata O lo que sea Eres una romiga realmente grande ¿Quién anda ahí? ¿Es usted real? Disculpe señor ¿Es usted real? Siempre preguntas lo mismo Siempre ¿Siempre? ¿Qué quiere decir con siempre? Pues claro que eso es real ¿De dónde has salido tú? Me escapé del psiquiátrico Pero por favor no se lo cuente a nadie No se lo contaré a nadie Tranquila ¿Pero qué estás haciendo aquí? Me ha pasado muchas cosas malas señor Por ahora busco a mi gato ¿Un gato? ¿Ustedes? Sí señor Un gato negro Con grandes ojos amarillos El señor Medianoche Dice Lo siento Entonces no lo ha visto Suele pasar Que el gato es comido Masticado y tragado Comido El gato negro que tengo detrás de mí Mientras me apresuraba Lo trape Se lo di a mi escaracerdo Mi escaracerdo tiene hambre El pobre no ha comido nada en días La época del aranda azul ya pasó Y nos lo comimos todos Pare No se da cuenta Señor Medianoche Es lo único que tengo Por favor Dígame que está bromeando Oh pequeña No llores Puedo cantarte algo si quieres ¿Y ahora qué hago? Usted no sabe cómo se siente Al estar tan sola Soy el último que queda con vida Deja que te ayude ¿Vale? ¿Cómo podrías ayudarme? La digestión no es tan rápida Quizás siga vivo Dentro del escaracerdo Le voy a hacer yo Mata al escaracerdo Es el único amigo que me queda Pero necesito la carne Siento curiosidad Por saber si mi gatito Está todavía ahí dentro Hazlo Puedes matarlo Y yo Antonio El grande Me comeré la carne Antonio Se llama la hormiga Vamos hombre En serio Mira el hacha Mira por ahí aparece un erizo El hacha terrible Seré la guerrera Y salvadora De muchas cosas No me da a mí Que no ¿Qué clase de pájaro eres tú? Un búho Pues hay que matar a este Escaracerdo No sé cómo lo veis Pero me da a mí Que nuestro gato No está aquí dentro Vale Ha huido Vale Me da a mí Que esto No va muy bien Oye que se va El cerdo no se está quieto Me va a hacer recorrer todo el mapa Hasta que llegue a algún sitio Interesante Toma Te voy a dar un lápiz De color Pues necesito algo Algo para que el cerdo Se esté quitecito Un piano Parece una puerta Puedo usar esto Con el árbol Yep Puedo usar Puedo usar la puerta esta Con el cerdo No Obviamente ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo tú? Haz una entrada Un pozo Podría empezar a verlo Y ver lo que hay dentro Vale Pues Usa el hacha Vale Ya está hecha la entrada Ahora puedo bajar Qué fiasco Aquí no hay ningún agujero Toda mi fuerza concentrada Para hacer algo innecesario Tiene que haber un significado De lo contrario Todo esto no está ya aquí Vale Una pluma Cosquillas Cosquillas Me la quedaré Me gusta Vale Vamos a ver El otro lado No hay nada El árbol horrible Una llave La curiosidad está maldita Te maldecimos Curiosidad Me gusta ser curiosa De otra manera ¿Cómo aprendería cosas? ¿Qué sois? ¿Sois muy curiosos? ¿Qué? Es la pregunta acertada ¿Pero por qué? Es más apropiada No tengo tiempo de charlar Señores Quiero la llave Solo eso Oh, pero esa llave no es nuestra Seguro que tampoco tuya Es bueno tener una llave extra Siempre que viene una llave extra Especialmente cuando dependes de algo No te tenemos ningún afecto Sois muy honestos Me gusta ser una persona Fran, me encanta de conoceros Dinos más Eh... Tengo un gato Bueno, tenía uno Ahora está perdido Tengo que encontrarle ¿En serio? Sí, en serio Y ahora por favor Dadme la llave Mira, persona Fran Venimos del sur Volando como siempre Y uno de nosotros Sintió curiosidad por esa llave Y todos quedamos atrapados Y debido a nuestro largo pelo No podemos soltarnos Vale ¿Puedo ayudaros? Normalmente nos enredamos en árboles Pero tenemos algo para arreglarlo Un peine precioso Para peinar nuestro pelo Cada vez que quedamos atrapados Vale Entonces hacedlo Hay un problema Un ladrón robó el peine Estamos atrapados Para siempre Si encuentras al ladrón Y al peine Tiendrás tu llave Vale ¿Cómo es el ladrón? Es una rata Una sucia rata Narcisista Se llevó el peine Para ser hermosa No pudimos hacer mucho Así que salió corriendo Con el peine Por favor Encuéntralo Y liberanos de la curiosidad Vale Haré lo que pueda Estaremos aquí Esperando Obviamente Un fantasma Aquí hay Es que esto Me parece a mí Que no hay nada más Por aquí Una rata Se llevó el peine ¿Puedo usar La pluma Con el escaracerdo? No Pues para despertar Al abuelo este Cosquillas Cosquillas Sí Exacto Despierte Creo que al escaracerdo No le gusta la idea De ser asesinado Eso es completamente Normal Sí ¿Pero qué hago entonces? Tienes que darle Los arándanos especiales Arándanos azules No hay arándanos Si me lo has dicho antes Tengo los contactos Adecuados Viven dentro de mi casa Tienen arándanos azules Mi casa está en esa dirección Ten cuidado Oh, gracias Ah, mira Ha aparecido Esto Vale Una pequeña y minúscula casita Toc, toc Vale Parece que está abierta Pero muy atascada Nada Vale Pues usa el hacha Me rota la puerta Alrededor Vale Y me llevo Un pomo de puerta Vale Tengo el pomo Lo combino Con la puerta Vale Y no puedo hacer nada Poco adentro Vale Ahora necesito arándanos azules Esto parece pegamento Sí, exacto Es pegamento La reina de la carne Ok Hormiga reina Nunca he visto nada parecido Eh... Calzoncillos Pensé que las hormigas Nunca cocinaban su comida Vale Un cacho carne Vale Vale Eh... Una cama Y una casa minúscula Mira Los arándanos azules Son piñas Tío Señor Parece usted muy enfadado Wow Es usted muy rara Uy, wow Bebé piña Ah Bebé piña Los arándanos azules Eso, eso duele Vale Pues les voy a dar Mira, un cacho carne No Vale 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 Lo vuelvo a tirar Lul Oye Necesito Creo que tengo que engañarle Voy a usar el pomo con el pegamento Y voy a usar ahora el pomo con el pegamento El pomo con la puerta He hecho una puerta Vale Entonces Vamos a salir de aquí Vamos a entrar al mundo loco Wow Vale Sí que es loco Sí Hay un señor explorador aquí Oh cielos Un exterminador de plagas Y está muerto No me llevaré esa bolsa No con todas esas hormigas dentro Vale Vale Usa esto con las hormigas Ahora cojo la bolsa Vale Vamos a abrir A ver que tiene Tiene un signo Anti-insectos Vale Vale Tenemos Una trampa para ratones Y Exterminador John Lomet Vale Puedo No No, no Esto no me deja aquí nada Pues voy a hacer una cosa Voy a usar Aquí tengo una brocha Bueno Eh Piñas hay aquí Aquí hay piñas No sé si No, no se pueden coger nada aquí Hombre El fantasma este No, yo hemos salido de la chimenea A ver que encontramos por aquí Vale Está cerrado Esto es un hormigado realmente grande La luna Buenas noches señora luna Hombre El gato Mira Fran Estoy en peligro Se la pela el gato Yo que se la he hecho Y vamos a hacer aquí una puerta Exacto Escogemos la puerta Y la ponemos en el pozo Esto es muy extraño Mi propia puerta está cerrada Vale Hay sombras Vale Hay que encontrar La rata esa Que supuestamente Se ha llevado Vale Ese fantasma Ha huido ¿A dónde ha huido? ¿A dónde ha huido? Ay No entiendo nada Loco No tiene nada Es que nada tiene sentido Más o menos ¿Qué es lo que hay? Hay agua en la pila ¿Qué hay? Hay agua en la pila Eso duele Eso duele Ahora estoy muy enfadado Necesito los arándanos Necesito los arándanos Pues no tú Negativo Negativo Creo que tengo que engañarle Engañar a la piña ¿Tienes ya los arándanos? ¿Tienes ya los arándanos? Pues ando un poco perdido Ando bastante perdido ¿Puedo poner la trampa de la rata? ¿Por ejemplo? No No sé Es que tampoco veo aquí nada útil Pues no tengo ni idea gente Así que voy a dejar este capítulo por aquí Porque es que no Ahora mismo Ando falto de ideas Así que Nada Ya sabéis Dadle a like si os ha gustado el vídeo Suscribid si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De este Fran Bow Así que Adiós